Quiero darle las gracias a Alpresi por haber tenido la amabilidad de darnos esta obra, porque en sus manos estaba todo. Estamos muy agradecidos y muy contentos, más que contentos, felices, porque esta obra es muy importante para nosotros, este líquido vital que tanta falta nos hace en la comunidad. Yo estoy muy agradecida porque nos ha favorecido el presidente de Chietla, hoy estamos aquí en esta comunidad, tal vez de las más pequeñas del municipio, pero que en esta obra que era una prioridad de vital, líquido, que es el agua. Es una prioridad grandísima, es una prioridad por pequeña que sea, son chietecos y deben de vivir dignamente. Enhorabuena, felicidades inspectora, felicidades gente del órgano, de verdad, que bendito Dios, ya salió el agua, que fue la primera etapa, vamos por la segunda etapa, y la segunda etapa, su agüita ya la van a tener en su casita, primeramente Dios. Enhorabuena para todos, que Dios los bendiga. Ayuntamiento de Chietla, unidos por un mejor futuro. ¡Gracias!